Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y configurar la opción hora de acostarse en Samsung Galaxy Watch 5. Para empezar abrimos la aplicación ajustes y aquí bueno elegimos la pestaña funciones avanzadas y más abajo pulsamos bueno hora de acostarse y aquí podemos activar el modo y desactivarlo. Y más abajo bueno podemos programarlo, podemos poner días y también horario concreto y bueno el modo hora de acostarse lo podemos activar también desde el centro de control, hay que desdizar el dedo hacia abajo y buscar el icono del modo, el modo está aquí. Si no aparece hay que editar el centro de control y añadir bueno la opción aquí y bueno ya podemos desde el centro de control activar el modo, hora de acostarse y desactivarlo, así. Muchas gracias por ver el vídeo, te recomendaría abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!